La Policía La Policía La Policía Bola La Policía La Policía Vida La Policía Para pasar. ¿Es que está dando mucha vuelta a la policía que no pasa nada? ¡No! Bueno, déjelo pasar por acá, por allá. Por acá, matalo, por acá. Matalo por acá. Matalo por acá. ¡No! ¡No!